Una indignada Keiko Fujimori dijo que sus opositores intentan desestabilizar su candidatura. Rechazo este tipo de campaña de guerra sucia y lo que yo siento es que lo que en realidad quieren esconder es la responsabilidad que tiene el señor Humala con referencia al andahuaylazo, la relación que tienen ellos con Hugo Chávez, porque cada vez hay más evidencias y hay testigos incluso que demuestran que la campaña del señor Ollanta Humala ha sido financiada por el señor Hugo Chávez. Prefirió no ahondar en detalles sobre la vación tributaria de su suegro y hermanos de este en Estados Unidos en el año 2000. La postulante presidencial de Fuerza 2011, tras mostrarse fastidiada, arremetió contra su contendor de Gana Perú, Ollanta Humala. Nosotros queremos saber, los peruanos necesitamos saber cuál es la relación que tienen ellos, por lo que aparenta el señor Humala y su esposa serían asalariados del señor Hugo Chávez. Luego de realizar una caravana por la ciudad de Huánuco, encabezó un meeting en la Plaza de Armas. Nuestras propuestas y nuestro plan de gobierno, nuestro único plan de gobierno, a diferencia del otro candidato que tiene ya cuatro propuestas, cada cual contradice a la otra, ni él mismo ya sabe qué es lo que quiere. Cuando estuvo en Huancayo, sus simpatizantes le regalaron una torta, anticipándose a su cumpleaños número 36. Fujimori prometió internet para todos los colegios públicos del país. Dijo que viajará a Cajamarca con su familia este miércoles para seguir con su gira proselitista y de paso celebrar un año más de vida.